¿Cuánto dinero tienes? 400. ¿Y cuánto necesitas? Me necesitas 150 ahora. ¿150 más? Sí. O sea, es todo lo que tienes, digamos. Todo lo que tienes en casa yo le pago a Doña. ¿Cuántos vivís aquí? Cinco personas. Un día de diez no pagar 550 la puta cae. ¿Y si tenéis que dejar esta casa, a dónde vais a ir, George? No lo sé. No tengo dinero. Tienes aquí 400 euros que apoya donde le das a Doña. La ayuda que recibes más lo que sacas en la calle pidiendo, ¿verdad, George? Sí. Yo quiero un puesto de trabajar, no quiero pedir. Yo molestar a la gente es pedir a un tonto a los 50 años. Mala suerte, mala suerte. Y, George, si ahora le dais, digamos, todo el dinero a la dueña y os dice, ¿seguir un mes más aquí, durante todo el mes, cómo vais a vivir cinco personas? No lo sé. No lo sé. Mucho triste. A esa cocina, buscar a mi mujer, la contenedora. O sea, todo esto es comida que habéis sacado del contenedor. De un contenedor. De la contenedora. ¿Lo aprovecháis vosotros? Sí, lo aprovecho, porque no tengo dinero. Buscar todo de la contenedora. Se limpia, se... No se puede. Más la duro la vida. Más la duro la vida. Es mucho duro. Un gusto para mi corazón, que es mucho duro, mucho duro. Creo que montar una corda aquí se acabó la vida. Eso no, George, ¿eh? George, eso no. No lo sé. No lo sé. ¿Qué más duro la vida? Con la suma de estos 150 euros, George arrastra una deuda de casi 3.000. La dueña del piso ha sido comprensiva hasta ahora, pero ella también necesita el dinero. ¿Qué ha dicho George? Me dice que la que no puedo pagar por el domingo, último día y domingo, me voy a caer. Falta la para mí 150 euros. Yo mañana a la mañana me voy a buscar un puesto de trabajar. Yo medio nueve me voy a la tienda de Caprabo, molestar, pedir un poco, que puedo, no lo sé. No, no, Dios puede ayudar para mí, que puedo, le das el dueña de dinero. Tienes que seguir luchando para mantener la casa. Sí, mañana, sí. Pues esa es su historia. Si alguien puede o quiere ayudarle, ya lo sabe.